Bien, brindemos un nuevo aplauso a este grupo de talentosos músicos dirigidos por el maestro, el gran maestro, profesor de nuestro colegio, Waldo Acevedo. Un aplauso para el grupo. Y hoy día es un día especial, como les dije al principio. Tenemos dos alumnos, hasta mañana alumnos, que dejan las aulas del colegio, pero ellos dejan una huella imborrable porque su vida ha sido la música. Y gracias a Dios, sus talentos han sido desarrollados. Un fuerte aplauso para Simón y para Bruno. Grandes aportes a la música del colegio, con un compromiso enorme y con una dedicación también tremenda. Ellos han sido, aunque ustedes a lo mejor no se han dado cuenta, referente para todo el resto y para los chiquititos que vienen. Y yo, verdad, aunque no es la prevención de nuestra área, quiero darles las gracias a los dos en nombre de todos mis colegas, Departamento de Arte y en nombre del colegio. Y mío especial porque los conozco desde chiquititos. Y desearles mucha suerte y agradecerles, verdad, agradecerles de corazón todo el aporte que han hecho. Así que un fuerte aplauso nuevamente para estos dos muchachos. Y vamos a pedir a Simón, como el papá, los dos papás del grupo, que presente a todos el semillero y los grandes talentos que aún nos quedan. Simón, por favor. Bueno, en saxofón, tenor aquí tenemos a Felipe. Un aplauso, Juan. En saxo alto, tenemos al capullito, al Vicente, que es chiquitino. Tenemos a los retos intercambistas de Francia, Gavetón. También allá en saxo alto, Octavio. Y en la guitarra, tenemos al igual Pablo Betigar. También guitarra y bajo hoy día, José Manuel. En la batería, estamos todos claros, Bruno de Marca. Y quien les habla, Simón Vidal, saxo menor. Recordar que durante estas últimas semanas, en realidad durante todo el año, hemos estado con muchas actividades y nos llena de emoción y orgullo verlos actuar donde quiera que vayamos. La semana pasada, tuvimos una digna representación de los talentos musicales. El ballet folclorico colegial, con más de 50 integrantes, el grupo de música latinoamericana y el grupo de coro colegial. Con alumnos también en protocolo. Y verdad que nos llena de emoción y alegría ver cómo ellos han progresado. Durante esta semana, tuvimos ayer la presentación de los talleres de música, violín, cello y bronces. Hoy día el jazz, mañana coro, el lunes el encuentro folclórico FIDE, el martes la presentación del taller de danza, el taller de folclor de los pequeñitos y después el estreno de los actores del grupo de apoderados. Y hoy día también, el colegio a través de rectoría fue invitado a graneros, cosa curiosa. Nos invitó un colegio que se dedica al folclor, invitó al taller de folclor como invitado especial. Y le hicieron un presente en reconocimiento a la labor. Y eso, y más todo lo que el colegio ofrece, nos llena de orgullo, ¿verdad? Nunca en rectoría pensó que del colegio que se dedica al folclor le iban a invitar. Y eso es un aporte, es reconocer el trabajo enorme de los profesores, de los alumnos y la colaboración de ustedes. Sin la disposición de ustedes, nada es posible. Así que yo les agradezco en nombre de todo el Departamento de Arte, de todos mis compañeros, profesores, también tenemos el taller de pintura, que ha hecho una labor durante estos días y va a ser una muestra en los días siguientes. De todo el talento, y por eso hay que agradecer a Dios.